Hola, soy Jose, un asociado de Home Depot y estoy aquí para mostrarte cómo crear un copo de nieve para decorar y llenar de luz el exterior de tu hogar en estas fiestas. Lo puedes crear del tamaño que quieras. Este proyecto tiene varios pasos, por lo que quizás es buena idea que veas este video de principio a fin antes de empezar. Ahora, dejemos que entre la Navidad de nosotros y empecemos. Esto es lo que necesitarás. 4 tablas de álamo de 1 cuarto por 2 pulgadas de 4 pies 1 tornillo con cabeza de hongo de 5 dieciséisavos por 3 pulgadas 1 tuerca de 5 dieciséisavos de pulgada 4 arandelas planas de 5 dieciséisavos Y un set de 100 luces navideñas LED En cuanto a las herramientas, necesitarás un taladro con una broca de 3 octavos de pulgada una regla plana, una escuadra, algo de pegamento para madera y pintura blanca en aerosol. Para empezar, corta cada tabla de álamo a la mitad. Cada nueva pieza medirá dos pies de longitud. Agarra una de las tablas, mide un pie desde el extremo para encontrar el punto medio y haz un agujero con el taladro. Usando esta tabla como plantilla, haz un agujero igual en cada tabla donde colocarás luego el tornillo que unirá y asegurará las piezas. Llegó el momento de taladrar los agujeros para las luces. A cada lado del agujero central, taladra 5 agujeros espaciados uniformemente. Puedes usar el set de luces como referencia y marcar el lugar donde harás los agujeros según la distancia entre luces. Taladra una de las tablas y úsala como plantilla. Sobre ella, une y amarra una a una el resto de las tablas con una abrazadera, banda elástica o cinta adhesiva para que no se muevan, y taladra. Así te asegurarás de que los agujeros son iguales en todas las tablas. Una vez taladraste todas las tablas, y con la ayuda de una escuadra, pega dos de ellas en un ángulo de 90 grados, asegurándote de que los agujeros de en medio estén alineados. Repite este paso hasta emparejar todas las tablas. Cuando hayan secado, pega una contra otra en un ángulo de 45 grados, hasta terminar con dos copos exactamente iguales. Con pintura en aerosol, pinta la parte frontal y posterior de los dos copos. También puedes pintar la parte superior del tornillo y la arandela para disimularlos. Pasa el tornillo por el centro de uno de los copos, y luego coloca tres arandelas en medio. Agrega tu segundo copo y pon la tuerca sin apretarla demasiado. Ahora es momento de agregar las luces LED cuidadosamente, que deberán ajustarse a los agujeros. Empieza en el centro del copo con el extremo de la serie que tiene el enchufe. Pasa las luces de arriba hacia abajo por cada brazo del copo de nieve. Cuando llegues al último brazo de tu copo, tendrás que poner las luces de forma diferente. Empezando en la parte inferior, introduce una luz en un lado y luego estira la siguiente luz hacia el otro copo. Haz esto hasta arriba y así podrás colgar tu copo de nieve de las luces. Y ahí lo tienes, un copo de nieve iluminado. Pregunta a un asociado sobre los talleres educacionales de Home Depot. Y si te gustó este proyecto y quedaste con ganas de hacer más, suscríbete aquí al canal en español de Home Depot en YouTube.